Lo siento A veces no puedo entender siquiera lo que estoy sintiendo Me gustaría entender de dónde viene cada persona Yo solo miento, créeme lo intento Y solo me pierdo Pero lo siento Si a veces mi semblante te confunde pero no te miento Me cuesta aferrarme a la alegría de lo que estoy viviendo Y aunque lo intento Solo me pierdo Oh, oh, oh No pude ganar No siempre puedo ganar Lo siento A veces ni siquiera sé por qué digo tanto Lo siento Lo siento Me gustaría pensar que no está malo todo esto ¿Qué siento? Sé que estoy lejos De ser lo que quiero Oh, oh, oh No pude ganar No siempre puedo ganar No siempre puedo ganar No siempre puedo ganar Jejeje. Hola, hola. Yo sé que está un poco triste esa canción, pero no estén tristes, muchachos. Mentiras. Hola, yo soy Laurel y sí, con tilde en la E porque la dislexia también se vale un poquito. Esta canción yo sé que es un poco triste, suena un poco triste, pero realmente está pensada en hacer las paces con a veces sentirnos tristes. Como que está bien sentirse triste y de pronto no luchar tanto con nunca estar triste. Pero tranquilos, quédense ahí, que no todo este set va a estar tan depresivo, no se preocupen. Vamos a seguir con melatonina. Hace poquito salió, así que si tienen una persona que los desvela pero al mismo tiempo los va a sentir en casita, corran y le mandan este video y le dicen como, esto es para ti, pensé en ti, te amo. Si el cielo es eterno, que me guardes de recuerdo, El reflejo de tus ojos, fuerte resplandor que anhelo, tal vez no encuentre el momento para explicar lo que pienso. Si me ahogo en mis palabras, lo susurrarán mis gestos. Te quieres quedar, porque suelo dudar, mis miedos, espejismo, que me dicen que te vas. No sé qué es real, eres la gravedad. Me pierdo en un sinfín de abismos, pero te vuelvo a encontrar. Y aunque no entienda la manera en la que me recuerdas, Cierro los ojos y me encuentro con tu voz serena. Abrazas lo mejor de mí, me haces sentir como si el caos tuviera fin. Llevo mil noches sin dormir, llevo mil noches sin dormir. Me tranquilizas, sos de rato en mi mal. Que vení, tú me perdones, no es asunto de él. No te quiero solo en mi 2023. Mejor te hago campo en mi maleta, te empago en ella, te llevo conmigo si a ti te parece bien. Impaciente me tropiezo con mis propios pies. Sé que nunca he sido buena en llevar el equilibrio. Pero si te tengo, balanceo hasta en la punta de mis dedos. Y si te lo piensas, tu pronta respuesta, no te quiero solo en mi 2023. Y aunque no entienda la manera en la que me recuerdas, Cierro los ojos y me encuentro con tu voz serena. Abrazas lo mejor de mí, me haces sentir como si el caos tuviera fin. Llevo mil noches sin dormir, me tranquilizas, sos melatonina. No te quiero solo en mi 2023. Estuvo tierno. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa para presentarles a mis compañeros. Por la derecha tenemos a Juan Hernández. Saluda, Juan. Y a mi izquierda tenemos a Juan Nicolás García Saltúa, más conocido como el man de Televid, pero ahora va a ser el man de Laurel. Así que me lo robé. Quiero también agradecerle a Casita por este espacio. Está demasiado lindo. Dense la oportunidad de conocer este proyecto que además está muy lindo, tiene vibras muy lindas y gente muy bonita. Vamos a seguir con ruido, que fue un tema que ya salió el año pasado, hace un buen tiempo. Este es un poquito como si tienen un ex novio tóxico o algo por el estilo, se lo pueden dedicar, pero también lo pueden perrear. Si les hicieron daño, perreenlo con ganas. ¡Gracias! 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 ¡Qué calor! ASMR mientras mi próxima invitada entra sin intentar dañar la casa ya puedes entrar este ASMR está patrocinado por Maki Maki, mira la cámara bueno, ahora paramos el ASMR para presentarles a mi nueva invitada se llama Paula Pera, pero en mi cabeza se llamaba Paula Pérez porque Pera me parecía de Pérez y no se llama Paula Pera ¿cómo te llamas? ¿qué? ¿no te estaba escuchando? estaba diciendo que tú no te llamas Paula Pérez ¿cómo te llamas? Paula Pera no, pero tu apellido de verdad ah, Pedraza bueno está aquí porque vamos a hacer una nueva campaña al gobierno no mentiras está aquí porque hace unos días porque estamos en el futuro salió nuestro nuevo sencillo Juntas que se llama Ojos Miel exactamente es una canción muy romántica muy vibras coquetas así que bueno ya mucha chachara vamos a cantarla chiquitos me he acostumbrado haber distorsionado no veía nada la luz la luz no soportaba pero llegaste y curaste mi mirada me beso me besataste quiero verme tan amable como tú me ves quiero sentirme tan gigante ser la torre y fe quiero verme suficiente por primera vez sin poder ver sin poder ver sin poder ver y en la tarde inmensa sé tu amuleto quedarme en tu aroma hundirme en tu voz guardar tus secretos más allá de la luna que llega la noche veo tu mirada como la estrella en el horizonte prefiero verme en el reflejo de tus ojos miel son más amables que los míos me hacen sentir bien quiero verme en el reflejo de tus ojos miel quiero verme tan amable como tú me ves quiero sentirme tan gigante ser la torre y fe quiero verme suficiente por primera vez sin poder ver sin poder ver sin poder ver hasta que llegaste tú hasta que llegaste tú hasta que llegaste tú hasta que llegaste tú Oh, she's so cute. Vayan, la siguen en Instagram y escuchen su música. Gracias. Adiós, gracias. Sale Paula Pera. Bueno, esta canción se llama Extrañamente Extraño. Amo mucho esta canción. Y habla sobre estar en un lugar muy lejos. Que puede llamarse tristeza o estar preocupado o tener ansiedad, como quieran llamarlo. Y ver que igual el universo sigue así o no esté preocupado o con ansiedad. Pero bueno, vamos a tocarla, chiquitos. Gracias. Gracias. Voy tan lejos. ¿Dónde termina el cielo? Me fui un buen tiempo en busca de silencio. No esperaba, perderme en la nada. Llamaron a la NASA porque no me encontraban. Extraño, todo se siente tan extraño, extrañamente innecesario. Extraño, todo se siente tan extraño, extrañamente complicado. Me esconderé. Me esconderé del sol. Me esconderé del sol. Todo se siente tan extraño, en lo que me hagas, oferta y des sécurado. Fuí tan lejos, que encontré un gran desierto. Y aunque no había agua, soñé que la encontraba Y me acostumbré a no ver mi piel Aunque el calor quemaba, el dolor me acompañaba No estar sola era mejor Extraño Todo se siente tan extraño Extrañamente innecesario Me extraviaré de eso Extraño Todo se siente solitario Extrañamente complicado Me esconderé de eso Extraño ¿Por qué me siento tan extraña? Extrañamente solitaria Me extraviaré del sol ¿Por qué me siento tan extraña? Extrañamente complicada Me esconderé del sol Me esconderé del sol Sol A su final ¿Por qué me siento tan extraña? ¿Por qué? ¿Por qué me siento tan extraña? ¿Por qué me siento tan extraña? ¿Por qué me siento tan extraña?